Esa que hacés, bebé, cuando te miro y extraño cada minuto de esa canción que dejamos en el libro. Bueno familia, tercer bloque y este programa se pasa volando. Antes de ir con Carito y con las canciones que ya le queremos escuchar, tengo una recomendación para vos. Si estás buscando ganar dinero extra de manera fácil y divertida, hace como yo, sumate a la red de casinos más grande del país, sumate a la red de casinos de Jonathan Betts con más de 500 cajeros activos en toda Argentina a las 24 horas. Es súper fácil registrarte. Mi clave, mi secreto es mi cajero de confianza Matías Betts, así lo vas a encontrar en Facebook. También te dejamos acá su teléfono para que empieces a jugar ahora. Mirá, atrás podés ver alguno de los juegos en línea que tenés para jugar y empezar a ganar ahora. Tenés ruletas, tenés blackjack, tenés de todo un poco. No tenés más excusas, este mes hacés la diferencia, sumate a la mejor red de casinos, sumate a Jonathan Betts. Chicos, vamos con ustedes. Excelente, excelente, me encantó. Yo no sé si Caro juega. Caro, ¿sabes en el casino o no? No, no me gusta mucho jugar con el dinero. O sea, está bien, te gusta ganarlo. Me gusta ganarlo. Claro, como en todo. Hacer cosas, sí. Eso es importante. Pero no, no soy muy fan, o sea, ido, qué sé yo, pero no, no, no. Tranca, sos directo en un oficine. No, es cierto, en la temporada no íbamos. No, 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 prefiero hacer otras cosas, sinceramente. O sea, mi tiempo invertirlo en otro lado o ir a tomar algo rico, ir a comer, no sé, pero... De última vez sí puedo cantar en el casino si quieren hacer show. Tomá, tomá. Pero no. Eso sí, sí. No sos ludópata. No, una sola vez en mi vida en Punta del Este jugué un dólar. ¿Y? Y gané bastante. Suerte de principiante. Sí, y dije me voy, chau, chau. Y me fui, era pendeja, así que me fui de gira. Hay que saber irse. Hay que saber irse. Ah, es que sí, no vale. Muy bien, muy bien. Mi objetivo era ese, tener un par de pesos para salir. A mí tampoco me gusta el casino. Me hizo acordar, la primera vez que entra en un casino en las grutas. Y yo entré, viste que está la ruleta, te dice no va más. Sí. No va más, no va más la partida. Digo, yo pensé que decía no ganás, no ganás. Y digo, estos pelotudos vienen a jugar acá y tenés una mina que te está diciendo no ganás todo el tiempo. O sea, te estresa. No, 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 no. Y resulta que decían no va más la jugada. No va más la jugada. Bueno, te das cuenta. Eso por no estar acostumbrado al casino de juego. Bueno, yo en el casquero, en el casquero, escúchame, en el casino físico, por así decirlo, no soy muy de ir. He tenido así igual suerte de principiante por esperar a mis amigos que están jugando. Ajá. Ahí, haciendo tiempo de ganado. Pero bueno, sí, apuesto en la parte digital. Claro. Sí, claro. Aparte hay que abrirse a otras cosas, hay que probar también. Hay que probar de todo en la vida. A Matías ni le preguntamos porque a Matías sabemos que ya juega y todo lo demás. Clink, 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 clink. ¿Qué pasó? ¿Dónde te encontramos? ¿En Instagram? ¿Dónde te encontramos a plataformas? En Instagram, como caritol.pardo. Bien. TikTok, caritopardo. YouTube, caritopardo. Ok. Muy bien, ahí estamos ponchando la espera. Bueno, todas las plataformas, caritopardo. Spotify, caritopardo. Claro. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué caritol? Porque mi apellido es Loyola, pardo. Ajá. Pero bueno, cuando yo era chica, mi mamá es Elena Pardo, iba a un colegio que era el 25 de mayo acá en Córdoba, era la misma congregación escolapia que los chicos de Río Cuarto, que era el Cristo Rey. Y las monjas que estaban cuando mi mamá era chiquita en el colegio, estaban en mi colegio. Y entonces cuando me veían, me veían muy parecida a mi mamá, me decían la pardito, la pardito y ahí quedó. Y quedó ahí, la unizaron. Le mandamos un beso a Elena, que la verdad que excelente abogada, una genia, la amo. Le mandamos besos a mi mami y a mis niños. Muy bien. A toda la familia y a toda la familia que está del otro lado. Y a nuestro jefe. Y a nuestro jefe. Que sí, todo el jefe. Un beso. Besos a Miguel, acá de toda el hinchada. Pero bueno, la familia del otro lado también te quiere escuchar cantar. ¿Con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con este cover de Acaramelado de María Becerra con diversión. Así que... Ah, bueno, quiero invitarlos antes que nada, perdón. ¿A dónde vas a estar? Voy a estar viernes 25 en Cochera, ahí en Alta Córdoba. Y sábado 26, Lotus Bar en Villa, Carlos Paz. Así que los invito a todos y los espero para disfrutar. ¡Bravo! ¿En Villa o acústico? Cochera explota y... A Cochera me subo porque soy en Alta Córdoba, así que bien, me copa. Unos chintónicos espectaculares. Le mando un beso ahí al Paco a todos los chicos. Y aparte, Carito la rompe. Así que la cita está puesta, 25 Cochera, el 26 Carlos Paz. Si no, la encuentran en redes caritol.pardo y la pueden escuchar y apreciar su música. Nos vamos a Caramelado. Nos vamos a Caramelado. Ya quiero escuchar esta versión de María Becerra en tu voz, Caro. Familia. A ver cómo dice. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Caropardo. Baby, dime eso y no volvemos a ver. La verdad, tengo algo que confesarte. Sabe bien que yo te quiero tener. Pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí. Y eso es un poco intimidante. Aunque claro que no voy a admitir. Baby, creo que me gustas bastante. Quiero que estés aquí a mi lado. Sé que suena Caramelado. Pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota. Que no puedo sentir aquí a mi lado. Sé que suena Caramelado. Pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota. Que yo no puedo sin ti. Porque nadie tiene lo que tú tienes. Pa' mí me tienes loca ese tatu. Voy a subir al cuarto para apagar la luz. Te espero ahí. A Caramelado. Tú me gustas demasiado. Amo tus ojitos chinos. Lo tienes como culado. Si le jode vernos juntos. Que se quede en ningún lado. Ese flow que tú manejas. Lo tienes inmaculado. Baby. Baby, yo no sé mañana. Si despertarás en mi cama. Pa' qué dejarlo a la pagada. Si yo a ti te quiero ver. Baby, y si tú me llamas. Porque te has quedado con ganas. No esperemos hasta mañana. Quiero que te saque a mi lado. Sé que suena Caramelado. Pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota. Que no puedo sentir acá a mi lado. Sé que suena Caramelado. Pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota. Tu boca, mi boca. Se gusta y eso se nota. Y eso no depende de mí. Así que déjemos fluir. Tu boca, mi boca. Se gusta y eso se nota. Y eso no depende de mí. Así que déjemos fluir. Así que déjemos fluir. Gracias. ¡Gracias!